Y el doctor Cruz Giminián mostró a niños que fueron intervenidos con operaciones para corregir distintos problemas congénitos, tales como hidrocefalia. Hoy día 2 de noviembre, ya los niños están operados, todos, como hablamos, que se iban a operar más de 100 niños. Déjame ver la cirugía de este. Ahí es que se opera, se mete la válvula aquí, se mete la válvula y esa válvula pasa por un cordoncito hasta el abdomen. Como ustedes pueden ver, estos niños ya están hoy, este martes, donde vamos a llevarlo a la romana ahora mismo para ser evaluados con los médicos que operaron. Llevamos este grupo hoy, mañana llevamos otro grupo. Se están montando ellos ya, van para los hospitales buen samaritano, donde los neurocirujanos que lo operaron lo van a evaluar. Dime decirles que ningún niño se nos murió, ni siquiera se complicó, porque detrás de esto están las manos de Dios.